Hoy, 2 de octubre de 2019, conmemoramos el 29 aniversario del tránsito a la inmortalidad del compañero y hermano Carlos Núñez Telles, comandante de la Revolución Popular Sandinista, Carlos Núñez Telles, el tipógrafo juvenil. Carlos Núñez Telles, el divulgador, el comunicador, el organizador de masas. Carlos Núñez Telles, el revolucionario político, buscador permanente de los consensos a través del diálogo. Carlos Núñez Telles, el dirigente guerrillero. Carlos Núñez Telles, el padre de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Carlos Núñez, convencido de la unidad del sandinismo, como él lo expresara, que el Frente Sandinista de Liberación Nacional podía anunciar al mundo, al enemigo, a los mediadores que pretendía seguir entregando a nuestro país a los explotadores, a las organizaciones de izquierda que habían expresado desconfianza hacia la organización, que la unidad del sandinismo era la respuesta contundente para profundizar la agonía irreversible de la dictadura somocista. Hoy, al recordar lo decimos con firmeza y con la profundidad de nuestro ser, muerte al somocismo. Carlos Núñez Telles, nace el 26 de julio de 1951, en la ciudad de León, miembro de una familia pluretaria de ocho hermanos. Sus padres fueron Carlos Núñez Matilda Telles Montoya. A la muerte de su padre, trabaja para ayudar a su familia sin abandonar sus estudios de primaria en el Hospicio San Juan de Dios de León, y aprende el oficio de tipógrafo que utilizará en su etapa revolucionaria. Comienza sus actividades políticas contra la dictadura de Somoza, distribuyendo mensajes clandestinos del Frente Sandinista de Liberación Nacional a la población de León. Participa activamente en la toma de los centros de estudio como forma de protesta contra la dictadura somocista. En 1971, es secretario de la Directiva Central del Instituto Nacional de Occidente, el INO, a la par de Francisco Mesa, de Marco Antonio Somarriba, de Rafael Mairena, en la ciudad universitaria, desde donde dirige la actividad revolucionaria del estudiantado leonés. Ese mismo año ingresa al Frente Sandinista de Liberación Nacional. El 14 de septiembre de 1971, es capturado y echado preso por la Oficina de Seguridad Nacional, la mal recordada OSN, acusado de subvertir el orden público. Pero ante una gran cantidad de estudiantes presionando, fue puesto en libertad, reincorporándose de inmediato al trabajo revolucionario estudiantil. En 1972, el INO le rechaza su matrícula al año escolar debido a su trayectoria revolucionaria y logra matricularse en el Liceo Miguel la Reinaga, en León, donde se bachillera. Se incorpora a las células de propaganda del Frente Sandinista de Liberación Nacional, aprovechando su experiencia tipográfica, logrando imprimir la herencia programática del sandinismo, la cartilla militar, los estatutos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, las medidas de seguridad, algunas ideas sobre el trabajo de masa del Comandante Carlos Fonseca, entre otros escritos sobre la actividad revolucionaria. Como responsable de impresiones clandestinas, contribuye grandemente al fortalecimiento de la estructura del FSLN en esa etapa de acumulación en silencio. Desarrolló una amplia labor de lidiario sandinista y otro material de carácter organizativo. Realizó tareas de abastecimiento para el desarrollo del trabajo junto a sus compañeros. Combinando las tareas revolucionarias con el estudio, se gradúa de bachiller y en 1975 ingresa a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León, a la Bicentenaria UNAM, a la carrera de Psicología. En ese año, pasa la clandestinidad debiendo abandonar sus estudios y su familia. Dirige la difusión de los partes de guerra en los que informaba las acciones guerrilleras del Frente Sandinista. También asume la responsabilidad de preparar las condiciones materiales para dictar el sandinismo, órgano oficial del FSLN en esa época. En 1977, es responsable directo del Movimiento Cristiano Revolucionario, a la vez que impulsa la Organización de la Juventud Revolucionaria Nicaragüense, organizando a la juventud en los barrios de Managua. En marzo de 1979, se incorpora la diselección nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ya unificado, y asume la coordinación del Frente Interno, desde donde conduce uno de los movimientos más importantes de las acciones insurreccionales, el repliegue táctico hacia Masaya, donde participan miles de pobladores, simpatizantes y militantes del FSLN, desde donde impulsa la toma de ciudades como de Iriamba, Ginotepe, Granada. Luego del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, en 1979, es nombrado miembro de la Comisión Ejecutiva, de la Dirección Nacional y responsable partidario de las organizaciones de masa. En 1980, he nombrado delegado del FSLN ante el Consejo de Estado, órgano legislativo del Estado Revolucionario, del cual es electo su presidente. En abril de 1981, como presidente del Consejo de Estado, viaja Ginegra a Suiza para lograr el ingreso de Nicaragua en la Unión Interparlamentaria Mundial, organización a la que asiste en su 68ª y 69ª Conferencia Mundial, llevando siempre la legítima aspiración del pueblo de Nicaragua a la paz y a la autodeterminación. En 1986, en la 76ª Conferencia, como presidente de la Asamblea Nacional, logra que Nicaragua sea designada sede de la 77ª Conferencia, y en 1980, y en la 80ª Conferencia de la UIP, en septiembre de 1988, Carlos Núñez es elegido miembro del Consejo Directivo de la UIP por un periodo de tres años. En el Consejo de Estado fue presidente por cinco legislaturas, durante las cuales trabajó denodadamente en elaboración de leyes que fueron definiendo el carácter inminentemente democrático y popular de la Revolución Sandinista. En noviembre de 1984, es electo diputado constituyente en las primeras elecciones pluripartidistas realizadas en Nicaragua, tomando posesión el 9 de enero de 1985, donde es electo presidente de la Asamblea Nacional por un periodo de tres años, siendo reelegido por el mismo periodo en 1988. En el periodo 85-86, dirige el proceso de consulta con la población de elaboración, de discusión y de aprobación de la Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987, que sigue vigente hasta la fecha con algunas reformas. Participa personalmente de los cabildos abiertos constitucionales con mujeres, jóvenes, profesionales, obreros, campesinos, combatientes, productores, religiosos, intelectuales y pobladores en general, para garantizar de esta manera que la nueva Constitución Política, la actual Constitución Política, reflejara los intereses de todos los sectores que constituyen la Nación Nicaragüense. En noviembre de 1986, se aprueba la Constitución Política de la República de Nicaragua, bajo la conducción de Carlos Nicaragua, logrando que más del 85% de su articulado fueran aprobados por consenso, y el restante con amplísima mayoría. Constitución que entró en vigencia el 7 de enero de 1987, al ser publicado en la Gaceta Diario Oficial. En su periodo de Presidente de la Asamblea Nacional, promovió la participación de Nicaragua en foros regionales, como el Parlamento Latinoamericano o Parlatino, y en los esfuerzos por materializar el Parlamento Centroamericano. Estando como Presidente de la Asamblea Nacional, concluyó sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de León, que inició siendo Presidente del Consejo de Estado, demostrando su tenacidad y su humildad revolucionaria. Carlos Núñez Telles es el padre del constitucionalismo moderno en Nicaragua, el arquitecto de una Constitución democrática y popular, que a pesar de haber sido reformada en varias ocasiones, mantiene la esencia con la que fue aprobada, la esencia de sus derechos, de la participación de la mujer, del protagonismo de la juventud, de las clases populares, de los derechos de los sectores más vulnerables, que están reflejados en nuestra Constitución política, con visión de futuro, para conformar un mañana distinto, que hoy, bajo la conducción de Daniel y Rosario, seguimos transformando en beneficio de las inmensas mayorías de los y las nicaragüenses. Es la primera vez en la historia de América Latina que se hace una Constitución con participación popular en cabildos municipales, gremiales, es probablemente la única Constitución política en nuestra América Latina que se elaboró en base a cabildos constitucionales. Por eso es que en reconocimiento a ello que este complejo, que reafirmamos que Carlos Núñez Telles es el padre de la Constitución y es en reconocimiento a ello que este complejo legislativo lleve el nombre de Carlos Núñez Telles. Carlos Núñez muere en La Habana de un infarto cardíaco donde había ido a un chequeo médico. El retorno de su cuerpo a Nicaragua fue doloroso, pero de mucho amor de su pueblo. Su entierro en su león natal fue uno de los más concurridos de la historia. Recordar a Carlos Núñez hoy es compromiso permanente en la lucha por la paz. Conmemorar a Carlos Núñez es seguir día a día en las transformaciones de Nicaragua a favor de las grandes mayorías más vulnerables. Conmemorar a Carlos Núñez es trabajar por el bien común. Recordar a Carlos Núñez es contribuir en la construcción de un mañana distinto para nuestros hijos y nuestros nietos, como estamos haciendo hoy en este Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional conducido por el Comandante Daniel y la compañera Rosario. Carlos Núñez es apuntar hacia el futuro de nuestro pueblo. Es transformar la realidad actual con visión de porvenir. ¡Viva el Comandante de la Revolución Carlos Núñez Teide! ¡Viva! ¡Viva el legendario Comandante Roque! ¡Viva! 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 ¡Gracias!